Hola chicas, hola chicas, ¿qué están? ¿Cómo están? Aquí estamos en la serie de Minecraft Servar Ah, ah, eh Bueno, en el capítulo anterior nos hicimos la armadura de desmante, la inventamos y hemos hecho otras cosas que hasta aquí le bajan el volumen Como pueden observar, tengo el Minecraft 1.7.9 y hemos hecho esto Bueno, no me ha gustado los cultivos, ¿por qué? No lo sé, no me voy a meterme la compesa Capaz que lo haga de 3, agua, 3, oh, ya veré Capaz que lo deje así, como ya tendrá su gusto Y otra cosa que hemos hecho, voy a poner esto madero acá, pero esto no me gusta de nada Ahí, eso también vamos a hacer, acá tengo el cofre, lo que acabamos de hacer Bueno, he abierto la puerta por aquí, he hecho yunke Que no hemos hecho nada, ¿no? No, ah sí, esto Espera ¿Moriste? No, no morí Me perdí Lleva a la mina que tiene lava ¿A la mina que tiene lava? Sí, en el capítulo anterior, no, verdad Y en el anterior también, en el anterior también En el anterior también, bueno Vamos a hacer este capítulo Tan, 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 tan Esto Pero, verdad Como también la 7.1 La 1.7.9 Vamos a domesticar caballitos Ah, tengo que ver si pasa Tenemos a domesticar lobos Que no tenemos muchos Hay lobos, eh Pero no, no los junto, no los junto Creo que tengo 64 huesos Vamos a agarrar la mitad Cambiar esto Lo escucho muy fuerte Lo de la mina de auricular también Pero bueno Esto en que vamos a agarrar Y bueno Así que, primero Vamos a hacer esto No, esto después Porque también quiero hacer Un lugar especial para... ¿Para qué era? Joder, joder, que no me acuerdo Era para... Bueno La mesa de encantamiento Aparte de eso Pero ahora es para otra cosa Bueno Pongo una cosa que era para mí ese encantamiento Encantamos, no No hace... La ilusión, pero no Así que Uh Ah La de encantamiento era Aspecto ardiente Y... Cástico grande Caía pluma Protección contra proyectiles Duvalabilidad Protección contra proyectiles Y protección contra aquellas presiones Mañana es muy bien Muy bien, sí Este... Hemos arreglado la espada Está muy dañada, muy dañada, sí Así que empecemos con naranja Este... Dame esto Esto es para domesticar Después me voy a domesticar Después vamos a decorar la casa Por último Oh no Vamos a hacerlo ahora Este... Vamos a sacar esto Ponemos esto Tu... Chao Tu... Chao... Chao... Ok... Intentísimo ¡Wooow! Esto... Esto... Tu... 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 Ataca Eh... Eh... Me falta una Listo ¿Qué hay? Como un agujero ¿Qué hay? ¿Cómo no agujero? Ah... Vale... Vale... De la que de esa... Yo tengo la... Papu... Así que... Ignorémoslas... Que me molesta... Así que saltamos... Poco real ahora Poco real Ahora... Poco real Esto es muy importante corriendo Tenemos catorce Vamos para acá diez Dos... Tres... Cuatro... Cinco... 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 Me he pasado ¿Cómo lo sabes? Puedo ir... Puedo ir... Puedo ir... Yo lo sé todo Mmm... Manu... Faltó uno Me faltó... Uno Y en este desistiríamos a hacer lo mismo No me acababa con cuatro más Y en este desistiríamos a hacer lo mismo No me acababa con cuatro más Este... A... Y... Tres... Y... Cuatro... What? Ah... Chihueto... Tutro hueeto Me he fatto uno Ah... Cuidado... Que yo... Open... Esto... No No No... Si no va a crecer la sandía Uno... Dos... Vamos a sandía... Y en este... Zapallo... Acá... Y ahora... Esto... Ya no lo voy a utilizar... Ya somos catorce... Me olvidé decir eso... Ya somos catorce... Ya somos catorce en el canal... Siiii... Pronto cerramos más... Siiii... 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 Bueno... Listo... Espera... Esto me ha hecho un pote... Dios... Esto... 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 Me faltaron las semillas... Ok... Iremos a buscar nuestro caballo... Nuestro caballo... Aquí estoy esperando y no he visto ninguno... Me dio curiosidad... Esto... Si... Bueno... Uno... Dos... Y tres... Tenemos... Aquí... Tenemos... Montura... Pienso tener dos... Uno nada más... Si... Dos... Pero... Bueno... Aunque vengamos... Después de este gran paridón... Y... No... Fue solo... No fue grabando... Cámaras... Que te voy a pretender para sacar esto... ¡Vamos, no! Tuk, 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 tuk... Tuk, 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 tuk... Ok... Esperen... voy a notar las coordenadas tengo la parte de acá metemos acá porque si no, pues no olvidemos voy a poner estas coordenadas que sería x soy un tonto, soy retondo tonto y retondo bueno, una pequeña transición y volvemos soy un crack, bueno, ya lo anoté chau me hicieron muchas 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 ruedas también quería explorar una mina de paso pero es que me pico joder se me va a romper y lo tengo con que picar y... ¿puedo? 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 es de noche creo ok busco un caballito tirito 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 hay que buscar caballito ori 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 ¿y esto? joder en que momento me voy a cruzar acá bueno un episodio económico espera está pacifico aquí juego un server que si no pone pacifico esta precisamente monstruitos monstruitos y si no hay que te voy a la pasta ok ya de entrada veo un esqueleto viene por mi viene por mi viene por mi no tengo como jandar viene por mi uf uf perdon por ese ruido yo te vi que no soy tonto Que me tomara Que si yo lo vi Que me esta tomando tonto Bueno me voy Bueno Perdón Suena la alarma Se le va por sonar a la sidraña Decime Estas al lado de mi aire Tonto Este video va un poco menos Porque es que es sábado Por la mañana Internet me va fatal Es que hay mucha gente Se junta en casas Y Usa internet ¿Tien? Me esta con tu amigo No, usa internet Un poco aleado Un poco aleado Creo que va a durar A ver cuanto vamos 9 minutos Y Yo le doy 15 minutos Seguro Muy poco Un par Ok Nada por acá Yo quedo Saben que Próximo episodio Vamos a venir a explorar la mina Porque yo no quiero No, no es miedo Si no es un poco simple Yo de Quiero el caballo Pero es de noche Tengo lana No tengo madera No tengo nada A ver A la casa podemos ir De repente caer No Ok Vamos a la casa Ok Ok Probamos por el agua No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear Cure la espada Recién hace poco No Cadá Araña Vamos a meterlo Vamos a meterlo Vamos a meterlo A sus ovejas No quiero Como ya Eh Eh Por acá No Por acá No Mi casita No se quedara Un lugar Un hogar Muy seguro Uh Pero mi cama Yo no tengo mi cama Ahí Yo no la tengo Y te lo dije A ti Te dije Que no tenía Mi cama Aquí Y Cama No ¿Qué es por ahí? Por acá Un poco Un poco Un poco Por acá Mi cama Y esta por acá Tiene que ir para acá Joder Tengo que hacer una En serio No quiero hacer una cama No quiero gastar madera No Supuestamente Iba a hacer La callita Se escuchó como eco Uy Escuché como eco Voy igual Si ya Ok Tenemos la cama La ponemos aquí Y hago mi Sito 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 Avisado en episodios anteriores Que iba a tener la skin de Steve Lamentablemente Hasta que Sea oficial que me va a comprarme el Minecraft Premium ¿Cuánto lo compré? Y en el 25 de octubre Me va a cobro noche Así que Jejeje Así que Me lo compré Me lo compré Y Voy a grabar con mi amigo Acompañado a Heria que ya tengo Como se la guía Como se la guía Puede ser algo, puede ser algo Tirar un diamante Por el costo del caballo Por el spawn del caballo Eh No 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 Tranquilízate Tranquilízate Ok Tengo mala experiencia con los Con los magos Encima que no tengo arco ¿Qué hago? ¿Qué hago? En estos caseros no sé que hacer Vienes, si te mato, vienes, te mato el ching Muy bueno Ok De veneramiento no puedo, pero de daño sí Joder No cambies Stop No, no 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 mueras más ven 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 ya queda ven ya queda morí no 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 toca hola que pasa eeeh esto si puedo no tener tus antiguas cosas como estamos ya hemos muerto y nos hicimos amigo de un mago uh los gritos que se escuchan son las 6 de la mañana y se escuchan bien gritos oh oh ta 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 esta malta muerto muerto muy probable que no me dure mucho oh mis cositas mis cositas mis cositas las cuerdas las cuerdas toda la montura me preocupa tanto medio todas las cuerdas ok falta no me falta nada ok el karma el karma no estuvo de mi lado pues estamos tratando lo tengo todo donde a mi tengo otra flecha vamos a dar al que ahora creo que esta por allí eeeh no me quiero regalar tanto no me quiero regalar tanto que ese es el tramo regalte no la comida acá tengo los chuletes a ver Puedo hacer un dato para seguir, estoy muy tenso, ay me cayo, dios mio, tengo una para la, acá esta, wow, otra mina, como estamos, no queremos algo, o sea, no tengo que planear nada, que hermoso salto, que hermoso salto, pibe, mira, ignoremos a los monstruos, porque los monstruos te pueden llevar a cameros muy malos, si te llevas No la, yo no me lo estoy matando, no, yo estoy haciendo una trampa, no voy a sacar eso lo del diamante como que el mapa ya esta regenerado puch 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 ovejas ovejitas son majas muy bonitas wow igual en esta versión en la versión esta hay muchas cosas he vuelto a casa no me lo puedo creer no lo puedo creer he vuelto a la casa ya van a caer ya van a caer vamos a hacer lo que dije entonces hoy el diamante aca aca mi mod uno estan por aca aqui estan esperen que lo encuentre porque se rie araña esqueleto creeper enderman oveja aca esta caballito y el diamante tu 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 desaprecio asi que que he hecho no de cero lo ponemos afuera tambien quiero hacer un establo por allá por allá por ese de los planetos voy a hacerlo de madera voy a sacar todo esto asi que lazo lazo esto wow que lindo eres muy lindo te dejas amarrar agarrate a este ok ahora te doy 4 manzanitas no te doy mucho 5 perdoneee pero el ruido trapo fuerte no te juzgo no te juzgo no te juzgo quieres una manzana toma 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 wow ok no se deja le deja el ruido cuidado no me deja montarlo no que le salen un corazoncito que le salen un corazoncito estás enamorada meee uh ok esto hasta el momento va a salir afuera si no puede ser malo pero ya tengo un establo voy a esconder algún efectivo porque creo que existe eh no a ver esto es esto como se hace como se hace esto eeeh salir 0 espereme que lo busco en wiki no como hacer lo que eh no esta ok la estructura la estructura principalmente esto es chato porque si no se ve el referente es ser tipo un establo pero no se como ser un establo en Minecraft la verdad no tengo idea así que voy a sacar fotos muchas muchas fotos y puede ser lo mayor posible que me salga y si me sale me sale si no así que voy a dejar esto esto por acá que yo no uso arco no hasta que tenga infinidad esto por acá bueno chicos he buscado una foto o que cosa se lo pongo en la parte superior de la derecha bueno ya volveremos a ver ¿no? eso algo mas en la estructura trate todo vamos a ver eeeh he colocado uno de aquí tres bloques nada mas eeeh eeeh joder creativo que he usado ok eeeh vamos a ver eeeh 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 esto pues trigo tengo ese trigo no hace falta 1 2 3 4 5 6 he sacado un bloque a ver que por un bloque nadie me merece vamos a ver esto que no me gusta que el que así eeeh ok tiene un espacio y haria 1 1 1 listo esto aca listo bueno dejarse abierto hace 1 1 1 1 y acá queda espacio que pasa aca no lo se no tengo video que que par eso va para alla a ver la no vamos 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 ok dame la tira y vamos a hacer paca paca El árbol se va bien de pocos Así que RIP El árbol Hashtag Ya tengo Twitter Ven a Twitter El personal Voy a poner acá abajo el personal Y el del juego Pero Queda super mal Una parte de que arma Que feísimo A ver Esto tiene Uno, dos Tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos Tres, cuatro, cinco Y seis Siete y ocho Vamos a hacer cuatro Uno, dos, tres, cuatro Que sería cuatro Porque hago Tonto Uno, dos, tres, cuatro Que sea cuatro Ocho Cinco, seis Me pierdo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Once, doce Y trece Oh, oh Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Que fecha de trece No hay Si era catorce Tampoco Ay, perdón Si era doce Sería seis Y Tendría que ser catorce Así que vamos a tener un poco más para allá Vamos a ver Ya Bueno, la cosa es que vamos a hacer Como catorce Uno, dos, tres Cuatro Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si era acá Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si era acá Ok, perdón Me quedo un poco frasco de las matemáticas Uop Que lag Esto Lo sacamos Si Esto ahora Me queda mal Poh Joder Se la van a hacer un poco más para allá Ok Eso La simetría Era malo Bueno Pero vamos a hacer todo Los pocos animales Quiero agarrar un poco de huevo que haya para acá De lagar Ok Sigamos Uno Dos Tres Se apueste Y agarramos tres acá Vamos Vamos Quiero hacer este Acá Muy bien Muy bien Y lo que voy a hacer ahora Te puedo ir por favor Uno Ok Perdona Dos 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 Tres Muy bien Y así Y puedo enigrar D4 ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? No Faltó uno ¿Por qué tiene altura? No Entiendo A ver Vale D3 está bien Un No Tres Simetría Uno Dos Tres Uno Dos Tres No Para acá no Para allá Para allá Para allá Para allá 3 NOOOOO Que no lo captas Te enseñare Muy bien Ahi esta No importa Ponme afuera el de la media Es esto Vamos a morir Lo pone ahi el restart Ya Voy a hacer Se tenia que hablar Sacamos esto A ver cuando tomamos Uff 28 minutitos Bueno chicos Hasta que va a llegar Esto Voy a intentar Parejar un poco mas Un poco mas De simetria Bueno Espero que les haya gustado Dejen su like Comentar y suscribirse Si les parece bien Y bueno Siempre Al proximo Espera que sea Mi natura Un caballo Como le puedo llevar caballo No 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 Sube No Si es que haremos Vámonos Vámonos Rápido Esto Esto Que madera Que mas era Esto Que mas era Creo que era Uno Uno de lana Uno de lana Uno de lana Si esta Esto 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 Si Y era Dos pantalones Un pantalón Dos pantalón Es que el pantalón Tiene que estar intacto Un casco Después de eso creo que era El casco Esto acá Esto acá La lana en medio Y si Man No recuerdo Tampoco Entonces Puff Como era Jope Como era la armadura Era así Bueno por lo que Yo me acuerdo que he jugado una vez Ah Pero era con modos Capaz que era por eso Porque era con modos Pero Tiene que salirte O sea Tan dificil no tiene que ser Busco imagen acá Porque A ver Ahí lo escribí También voy a hacer ¿Cohetes? ¿Cómo? No lo sé Pero cohetes voy a hacer Estoy buscando acá Perdón si me caigo callado Ah vale vale Encraft Sin Mod Porque no vamos a usar modos que tengo una computadora ¿Qué? Si Así es Vale 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 Es De la cien Esto Así que Dios Y Uno de cuero No, 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 no Esto Pero si cuero es uno Esto No son tres Uno, dos, tres Y Sería Sería Pim, pam, pum Esto por aquí Pim, pam, pum Tampoco es así Pero por qué dice Pero por qué dice Tienes que esto como Tienes que esto como Jope No lo sé O sea Un episodio me sale Mal, mal Si Y así no será Y con la lana en medio Tampoco ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Serán distintos carfteos? A ver Yo me acuerdo Pero o sea No Lo hice una sola vez Pero era como Que era Esto sí Dame esto acá Y esto Jope Que no me sale Voy a hacer una pequeña transducción Bueno Como no me salió Voy a tirar Esto A ver Toco Seis lingotes de oro Y una lana Ok Y vamos a agarrar Listo Sacamos el curativo Tenemos F5 Usamos este caballito Y le ponemos Tampoco 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 Bueno chicos Espero que les haya gustado Comenta y descortes Agradece Y hasta luego Chao Chao Chao